Ahora que hay todas esas personas que están ahí es para sacar dinero del cajero Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video de Así es la vida nocturna en Cuba Pero esta vez más para la realidad de los turistas porque ya hicimos una primera parte Y si no lo has visto te la dejo en la descripción de este video para que vayas a verla, así que vamos allá Aquí detrás está el Capitolio, que no entiendo por qué esta parte de abajo no tiene luces Tiene luces a partir de la segunda planta para arriba Y aquí está el Teatro Alicia 11 Y bueno, vamos a seguir caminando por todo eso porque ya está en zona de Yumas, así que vamos a explorar Bueno, estamos ahora mismo en el Parque Central que es una zona rodeada de hoteles Y entonces es muy común que en la parte de abajo de los hoteles, igual que en las terrazas, hagan fiestas para los turistas En este caso aquí está el Hotel Inglaterra, que siempre hacen fiestas de estas con música ¿Cómo se llama esa música? Es tradicional, Cuba Bueno, esa música, la tradicional que se escucha aquí en Cuba, ahí está Aquí está Y bueno, como todo buen cubano invadiendo los lugares, pues como no hay más lugares a los que ir Y si esto está así regalado de gratis, pues esto se llena de gente afuera también Incluso hay a quien ahí sentado en el suelo Aquí en la esquina de esta calle, que es una de las más transitadas por todo el mundo Especialmente a los turistas Se encuentra el bar-restaurante La Floridita, que es uno de los más conocidos por el mojito que preparan Y tiene una segunda, es como una cadena Y tienen una segunda sede, o como se diga, en Varadero O sea que esto mismo está en Varadero Y aquí los turistas vienen y se toman su mojito y todas esas cosas Vean, por todas estas calles están los bares estos Que obviamente están hechos para turistas, porque bueno, por los precios y tal En este esquino está esto del que la terraza está abierta, pero igual es demasiado cara Vean que bonito Un restaurante parece que ya están cerrados y ya están cerrados Es uno de los más caros que hay en La Habana, se llama The Next Y sí, es uno de los más caros que hay Me desagrada mucho es la falta de luz que hay en todas partes Literalmente todo está súper oscuro En cierto, algunos edificios, dos o tres que tienen poquita luz ¿Qué es uno de los turistas? ¿Ostregaje? Pero es que todo está medio oscuro, vean para allá lo que hay De esa calle son tres luces Todo está demasiado oscuro Vean, la calle está desolada, no hay nadie Hasta que llegamos a este Bar, restaurantes también Por eso se los oscuro y todo Está todo bonito Está bonito Bueno, seguimos viendo las calles desoladas Literalmente lo que nos encontramos son unas Dos o tres personas Pero de ahí para allá nada Vean eso está todo vacío Pero bueno Esas luces que se ven allá Es la Plaza Vieja Hay muchos restaurantes, bares Por lo tanto, habrán turistas Así que vamos para allá Bienvenidos a la Plaza Vieja Que no se escapa de la oscuridad Literalmente lo único que está alumbrando son los edificios Muy pocos turistas Y realmente lo que hay son nosotros Y bueno, ese restaurante que está en la esquina Ya nosotros vinimos e hicimos un video ahí Así que si les interesa verlo Les dejo el enlace de la descripción Para que también lo vean Un niñito Así que bueno Dablamos Puse el flash A ver si logran ver un poco Pero hay una puerca en las calles de Habana Vieja O sea, Habana Vieja siempre tiene puerca Pero el casco histórico tampoco está tan sucio Y miren todo eso como está lleno de salir Por todas partes Justo de ahí está saliendo Sabrá yo qué es eso que se está botando ahí Bueno, esta calle se llama Obispo Que es la calle principal del casco histórico de Habana Vieja completo Y por aquí transitan todos los turistas Y todas las personas Y bueno, ya podemos ver que Mira la verdad que es 11 a 10 de la noche Sábado 11 a 10 de la noche Y eso está vacío Porque completo lo que hay de nuevo Son 3 o 4 personas en la calle Más nada Alántico que estamos llegando casi de nuevo a los hoteles Y se ve que hay un poquito Un poquitito Más de personas Dos o tres igual Pero bueno Ay, qué lindo Las personas que se quedan a dormir en la calle Pues porque, bueno Situaciones de la vida Les cuento que esto no es lo único que hay para los turistas Aquí en Cuba, obviamente En La Habana hay muchos bares, restaurantes y cosas A dos veces para los turistas O sea, los turistas no es que estén como nosotros Así vagando Encontrando un lugar Que esté Con música y cosas Pero bueno A esos lugares no podemos llegar nosotros Porque tenemos que conseguir un taxi Como sabrán A esos lugares Más de la calle Entonces Bueno, conforme sea con lo que han visto Hasta ahora Pero sí Hay mucha variedad de cosas para los turistas Bueno Como pueden ver Ahora que sí hay muchas personas Ya esto es el Boulevard de San Rafael La que sí Obligatoriamente tienen que haber muchas personas Ahora que hay todas esas personas que están ahí Es para sacar dinero del cajero No, hai Sólo Estos frutos . Sonhos Fadal Unas Sonhos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los turistas se van para otros lados, ya les digo, en taxi y cosas, y bueno, por acá no podemos ir. Así que eso es todo. Hay más cajero por acá. Díganme qué tal les parecen los comentarios, así que nada, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.